Nos encontramos con Niberca Peña, una de las jugadoras de la selección Niberca. Esta victoria para la República Dominicana en cinco disputados C. Sí, yo estaba hablando con Milagro Psycho City que yo empecé a jugar después a los Panamericanos y esa final me acordó a eso, muy emocionada, sabíamos que iba a ser un partido muy fuerte y nos preparamos para eso. Cinco disputados C, ¿a qué se debió este partido? ¿Hubo algún cansancio? Bueno, Puerto Rico viene jugando muy bien, la gente está equivocada cuando piensa que porque en la regular ganamos 3-0 y va a ser fácil. Ella yo pienso que va a hacer un muy buen trabajo en los Juegos Olímpicos y yo sé que los juegos con nosotras siempre son bien reñidos, nos conocemos bastante y bueno, bien feliz por la victoria. ¿Se siente alguna motivación especial ganándole a Puerto Rico? Bueno, para mí en particular yo puedo jugar con ellas como cualquier otro equipo, pero sé que siempre hay una rivalidad, que el público siente, las jugadoras sienten y bueno, estoy muy feliz porque final es final con cualquiera. ¿Esta ha sido la victoria más batallada de tu carrera? No, yo he tenido el juego más fuerte, pero más emocionante sí por la gente aquí en Dominicana. Bueno, gracias Nivek y felicidades por el triunfo. Gracias a ustedes. Las palabras de Nivek, amarte con nosotros.